¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que fue algo bastante satisfactorio saber que, bueno, ya tengo bastantes años trabajando la animación y saber que había un evento que nos iba a ayudar a darnos a conocer, a dar a conocer la animación en nuestro país el dar a conocer que aquí se hace trabajo de animación y es buen trabajo fue bien satisfactorio que no solo logramos darnos a conocer por el trabajo que hacemos, sino por este tipo de eventos ¿Y con qué proyecto participaste para poder haber, para poder lograr el primer lugar y ganar? porque imagino que la competencia no estuvo fácil, había mucho talento en cuanto a animación digital Bueno, te puedo decir que fue dificilísimo, trajimos a jueces de Uruguay, de Estados Unidos vinieron de CalArts, en específico de la Universidad de California, vinieron a ver qué estaba pasando con esto y fue complicadísimo, nos tocó un día domingo pasar encerrados totalmente de las 7 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche tratando de evaluar específicamente todo lo que estaba pasando Bueno, vamos a ver imágenes en unos segunditos de lo que ellos nos están hablando es una gran oportunidad para que las personas se vengan a conocer en el mundo de la animación Recuerden, la animación realmente es algo que va a tomarnos en el futuro y va a ser algo prácticamente que básico ¿Verdad? Así que si quieren veamos las imágenes ¡Verdad! ¡Verdad! Saludos, saludos para la gente de Keyframe Grandes Amigos Así es, bueno, ahí tenemos un poco el trabajo que ustedes, pues, bueno, en el cual se ve bastante plasmado todo el diseño en este caso, pues, animación digital y por ahí te preguntaba, o sea, realmente, o sea, ¿cuál es tu fuerte con cual vos participaste en este concurso? Sí, bueno, como pudieron ver, eso es parte del reel de la empresa en la que yo estoy con un par de socios y realmente a lo que nos enfocamos, lo que queríamos destacar fue la animación 3D Es un área que dentro de todo en nuestro país no se ha terminado de explorar Entonces, quisimos abrir una ventana, pues, para que la gente sepa que aquí se puede hacer animación 3D El proyecto, que se vieron un par de imágenes dentro del reel, es un proyecto experimental, es una historia de un extraterrestre, un alien que queda inconclusa por cuestiones del tiempo que teníamos para mostrarlo Hicimos un trailer de lo que es la historia, que esperamos sacar la historia para presentarlo nuevamente en el concurso esta vez, vea Así que de eso se trata, básicamente, o con ese proyecto fue que gané el primer lugar Ok, y está excelente, súper, súper bonito La verdad que sí La verdad que sí, la verdad yo te di la idea, ¿correcto? Bueno, y aquí están nuestros amigos también que van a hacer la invitación para las personas para que estén pendientes de la próxima edición del concurso A ver, bueno, nosotros de parte de la Matías hemos estado colaborando para este evento en caso de mi ciclo, hemos estado realizando parte de logística, piezas publicitarias, fotografía, etcétera, etcétera Y pues la verdad es que invitarlos a todos, ya que como se pudo ver en la primera entrega de este concurso ya se descubrió que acá hay talento Ahora lo que estamos haciendo es darles como el apoyo a los ganadores para que abran el camino, hagan sus propias empresas y hagan, o sea, puedan vivir de esto pues Y acá pues mi compañero Poca le va a explicar sobre todo el viaje que han tenido que hacer para llamar a mucha gente para este concurso Bueno, en el caso de mi ciclo lo que nos ha tocado más que nada es la promoción del evento y lo nuevo o la deuda que se tenía del año pasado en Pixel era de que llegar a todo El Salvador, llegar a todos esos lugares donde posiblemente sí haya ese talento y lo queremos descubrir Entonces la misión es ir a todas las escuelas e institutos dar la charla introductoria, contarles qué es la animación digital y que de hecho es una industria que puede ir en crecimiento en nuestro país Entonces la idea es llegar a estos lugares y promover el concurso promover el concurso e invitarlos a que participen y que den lo mejor de todo para este año Ok, mil gracias, gracias por visitarnos Y estén pendientes de la nueva edición del concurso Vámonos con este video, California Girls de Katy Perry junto al gran rapero Snoop Dogg ¡Vamos!